Sobre las donatarias autorizadas. ¿Qué pasa con este tema? ¿Se ha modificado? ¿Sigue igual? ¿Hay muchas prerrogativas? ¿Muchos interrogantes? ¿Suben o no contabilidad? ¿Qué obligaciones tienen? ¿Qué pasa con esa autorización? ¿Qué pasa con esa autorización? En el título tercero de las personas morales con fines no lucrativos La estructura de la red tiene siete títulos. Esta charla de donatarias dos sesiones, hoy vamos a ver una parte, dentro de ocho días veremos la complementación. Les prometo ya no hacer citas en el SAT para que no me pase esto. ¿Si ya todos me escuchan sin problema? Adriana, Mulfo, Benja, Miguel, Carlos, todo bien, perfecto. Ya nada más estamos subiendo el material. Vamos a ver, vamos a ver, es donatarias. Listo, ahí lo tenemos ya. Tenemos una estructura, todo va, se basa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 31, que es obligación de todos los mexicanos, fracción cuarta. Contribuir al gasto público, que ese es el fin de los impuestos con la contribución, al gasto público, es decir, a la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Contribuir, ya sea a la federación, al estado, municipio en que residan, un punto esencial sería también la residencia, aunque ya después cada una de las leyes nos habla sobre residencia. Por ejemplo, en el caso de renta, cuando dice, vas a pagar el impuesto, los residentes en México. Van a pagar el impuesto los extranjeros con un establecimiento permanente en México. O van a pagar impuesto los que obtengan un ingreso de fuente ubicada en territorio nacional. Bajo ciertos principios, proporcionalidad, equidad, legalidad, que ahorita, hablando de legalidad, tenemos el reglamento, el nuevo reglamento del SAT, que se emitió que ya fue el 22, me parece, 22 o 26, que en su artículo primero nos dice que su vigencia es a los 90 días después de su publicación, y después su artículo séptimo nos habla sobre la derogación del anterior reglamento, ¿no? Entonces, oye, ¿y todo tu actuar a partir de la publicación hasta que entre el nuevo reglamento es legal? Podríamos hacernos esa pregunta. Ya cada uno de ustedes, pues, analicenlo. Bueno, tenemos al Código Fiscal de la Federación, ley de renta, y estaríamos en el título tercero. Del régimen de las personas con fines no lucrativos, ¿quiénes pueden estar ahí? Sindicatos, obreros y los organismos que agrupen, asociaciones patronales, cámaras de comercio e industria, sector primario, así como organismos que las reúnan. Cuatro, colegios de profesionales y los organismos que las agrupen. Cinco, asociaciones civiles y sociedades de responsabilidad limitada de interés público. Seis, todas las de asistencia o beneficiencia, que sean AC o SC. Dentro de esta fracción sexta encontramos a varios tipos. Tenemos los de atención a requerimientos básicos de subsistencia, asistencia o rehabilitación médica, B, la asistencia jurídica, el apoyo-promoción para la tutela de los derechos de los menores, la rehabilitación de alcohólicos y farmacodependientes, ayuda para servicios funerarios, orientación social, educación o capacitación, y apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades. Ellos son quienes pueden estar en el título tercero. Tercero, también sociedades cooperativas de consumo. Oye, ¿por qué las de consumo y no las de producción? ¿Qué opinas, mi estimado Benja? ¿Por qué no pueden las cooperativas de producción estar aquí en el título 3? ¿Y sí las de consumo? Bueno, pues básicamente es porque el... ¿Cuál es el fin de las cooperativas de consumo? Reunirse entre varios, ¿para qué? Para poder obtener mejores precios, ¿no? Es diferente a que vaya un pequeñito, a que vaya una institución grande, por una sociedad grande, por el número de pedido que te va a hacer. Entonces, el fin de la cooperativa de consumo no es vender, sino comprar. Organismos que conforme a la ley agrupen sociedades cooperativas, ya sea de productores o de consumidores, aquí sí entran, pero solamente de los organismos que las agrupan. La sociedad cooperativa de, de... de producto coalórico y consumidor. Las sociedades mutualistas, las sociedad civiles, que se dediquen a la este artículo tuvo una modificación porque hasta antes del 2014 un requisito para estar aquí es contar con Repoy si no contabas con Repoy si no contabas con Repoy no podías estar en el título tercero debiste tributar en el título sexto o todo como le dije entonces para más de contar con Repoy judicial deben estar quienes tengan Repoy y aparte que cuenten con la autorización para recibir donativos deducibles once las sociedades civiles o asociaciones que se dediquen a la investigación científica o tecnológica doce todas las sociedades o asociaciones organizadas con fines de sin fines de lucro y autorizados para recibir donativos en algunas áreas algunas actividades como cual promoción y difusión de artes plásticas artes dramáticas danza literatura arquitectura cinematografía también el apoyo a las actividades de educación e investigación artística y la protección conservación restauración y recuperación patrimonio cultural de la nación la instauración de bibliotecas el apoyo a actividades y objetos de museos las instituciones o sociedades civiles constituidas únicamente con el objeto de administrar fondos o cajas de ahorro asociaciones de padres de familia constituidas y registradas en términos de asociaciones de padres de familia sociedades de gestión colectiva las sociedades civiles o asociaciones civiles organizadas con fines políticos o asociaciones religiosas también esta fracción 16 tuvo modificación en el año 2013-14 ¿por qué? porque antes estaba abierto solamente te decía las asociaciones religiosas bueno, sí pero hay una ley especial la ley de asociaciones religiosas y culto público ¿pero qué pasa si a mi asociación pues yo le llamaba simplemente asociación religiosa pero no tenía o no estaba constituida en base a la ley de asociaciones religiosas como la ley no lo especificaba pues yo le podía decir a mi asociación que era religioso por lo tanto muchos estuvieron gozando de beneficios al decirse ser asociaciones religiosas pero la esencia no lo era ya se dieron cuenta de esto y pues pusieron ahí el candado hay ahí algunas grandes que sonó mucho ¿no? de los que estuvieron abusando de esta figura pero al final no sé si se abusaron o no porque recuerden que nosotros estamos o no debemos de hacer lo que la ley nos prohíba pero si no lo contempla pues entonces sí oye y si a la autoridad no le gusta pues muchas felicidades tampoco tiene la facultad de sancionarme porque si no estaba en la ley la autoridad solamente puede hacer lo que la ley le permita entonces tampoco pudo entrar en ese medio lo hicieron tipificar ahí como simulación pues no lo no lo pudieron aterrizar y pues ya de hecho por ello tenemos esta modificación a la fracción 16 sociedades civiles o asociaciones civiles organizadas con fines políticos o asociaciones religiosas pero el detalle es a partir del 2014 que estén constituidas conforme a la ley de asociaciones religiosas y culto público si no no podrán tributar en el título tercero y tendrán que estar en el título segundo Jorge Arturo de FM la piel lo piel lo piel el problema de las el problema de las donatarias es que sus activos los pierden cuando dejan de realizar la actividad las donatarias se la ven en eficiencia pública es correcto ¿qué pasa con el con el patrimonio que ya no es de los socios porque los socios al buscar ese fin no lucrativo donan también todos esos bienes ¿qué va a pasar cuando la sociedad o la asociación ya donataria piense liquidarse? pues que todo lo que tenga todo el patrimonio tendrá que donárselo a otra donataria autorizada no se lo pueden repartir de hecho ese es uno de los puntos que la ley del impuesto sobre la renta obliga a las a estas asociaciones que pretendan obtener ese reconocimiento de reducibilidad esa autorización que dentro de sus estatutos esté esto una que no se distribuya ningún beneficio a los socios y dos que los bienes en cuando se pretenda disolver esa sociedad tendrá que ser donado a otra a donataria autorizada por lo tanto se entiende que pues el el patrimonio se pierde por ello es que cuando se viene la reforma 2013-14 para las escuelas dijeron bueno pues ¿qué pasa? ¿te haces donataria autorizada? muchos se fueron por allá dijeron pues hay que hacernos donataria bueno si nada más hay que ver qué consecuencia tiene si tiene beneficios claro pero ¿qué pasa con el patrimonio? así es Jorge 17 los que otorguen becas 18 asociaciones civiles de colonos y asociaciones civiles que se dediquen exclusivamente a la administración de un inmueble fracción 19 sociedades civiles o asociaciones civiles organizadas sin fines de lucro claro todas estas son sin fines de lucro que se constituyan y funcionen en forma exclusiva para la realización de actividades de investigación o preservación de la fauna silvestre terrestre o acuática recordemos que aquí el SAT emite en sus reglas ciertas zonas cuáles sí son en cuáles sí se puede otorgar esa autorización para la preservación de la fauna no es en todos los lugares habría que tener ahí a esas reglas que emite el SAT para ver en dónde sí podría otorgar esa autorización así como aquellas que se constituyan y funcionen en forma exclusiva para promover entre la población la preservación y control de la contaminación del agua del aire y del suelo la protección del ambiente y la preservación y la restauración del equilibrio ecológico todos ellos pueden estar en este título tercero ojo hasta ahorita estamos viendo quienes pueden estar en el título tercero pero aún no estamos viendo que todos ellos sean donatarias porque no todos los que están en el título tercero pueden ser donatarias hay solamente algunos ¿cuál es la diferencia? bueno que los que están en el título tercero no son contribuyentes de renta por el ingreso que obtengan no se pagará un impuesto siempre y cuando el objeto y las actividades sean estas el ingreso se obtenga por esto pero es otro otro cantar las donatarias autorizadas ¿por qué? las donatarias autorizadas ¿qué pasa si te la da una que no sea donataria pero que está en el título tercero? el ingreso que ellas perciban no se pagará el impuesto pero para muchas ese dinero que le den no podrá ser reducible el problema lo tiene quien da el dinero no quien lo recibe acá quien lo recibe si estamos en el título tercero pues no paga impuestos la ventaja que tiene la donataria es que aparte de no pagar impuesto por ese ingreso que obtiene le da el beneficio a quien le dio ese dinero a quien se lo regaló ya sea dinero o especie de que le sea deducible esa es la ventaja que tiene ahora hasta este momento hemos visto solamente quienes pueden ser en el título tercero y gozarán del beneficio del no pago del impuesto sobre la renta por los ingresos obtenidos de estas actividades ¿ok? sociedades civiles o asociaciones civiles que comprueben que se dediquen exclusivamente a la reproducción de especies en peligro de extinción 21 las sociedades de inversión especializadas de fondos 22 los partidos asociaciones políticas legalmente reconocidos es por ello que ellos no pagan impuestos sobre la renta de las millonadas que reciben 23 la federación las entidades federativas los municipios y las instituciones por la ley están obligadas a entregar al gobierno federal el importe íntegro de su remanente operación 24 los organismos descentralizados que no tributen con control segundo 25 instituciones de asistencia o de beneficencia autorizadas por las leyes en la materia y organizadas en fines de lucro para ciertas actividades también como cual promoción de la participación organizada de la población en acciones de mejora otra para el apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos recordemos este tema de derechos humanos que ha dado mucho de que hablar y seguirá dando mucho de que hablar por la novedad que tiene relativamente es nuevo tiene cuatro años la modificación al artículo primero constitucional del 10 de junio del 2011 estamos hablando ya de cuatro años y dos meses pero aún se sigue trabajando en ello esta parte de los derechos humanos es un poco complejo aunque recordemos que la constitución se modificó en el 2011 pero ese pacto que tenemos de San José de Costa Rica de la convención americana de los derechos humanos pues data de 1969 ratificada por México en 1981 es decir a partir de cuando debíamos de haberlos reconocido ya desde el 81 y tú puedes pelear un asunto de derechos humanos desde el 81 hacia acá porque México en ese momento se comprometió a velar a proteger a respetar a investigar todo lo referente a esos derechos humanos a la protección más amplia a la persona ok y las instituciones cívicas enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de carácter público los que se dediquen a la promoción de la equidad de género el apoyo aprovechamiento de recursos naturales la protección del ambiente en la flora la fauna la preservación y restauración del equilibrio ecológico promoción y fomento educativo cultural artístico científico tecnológico todas esas instituciones podrán gozar de este beneficio 26 asociaciones deportivas ojo también aquí hubo modificaciones en el 2014 todas las modificaciones por algo se hacen todo pueblo tiene la ley que se merece entonces ¿qué modificación tuvo esa fracción 26? solamente decía asociaciones deportivas pero se adicionó cuando sean miembros del sistema nacional de deporte en términos de la ley general de cultura física y deporte como esto no lo decía pasa lo mismo que las asociaciones religiosas nada más dice que sea una asociación deportiva y por ahí hay también un equipo de fútbol que tenía esa estrategia vino la reforma y de hecho antes de de surtir efectos ya en el 2014 en el 2013 fue vendido el equipo de hecho era de la primera de de la primera este eran asociaciones deportivas en conjunto con religioso entonces pero no cumplían con ninguna de las disposiciones en materia por ejemplo acá en deportivas no cumplían con la ley general de cultura física y deporte y en asociación religiosa pues no cumplían con la ley de asociaciones religiosas y culto público pero como mi ley del impuesto sobre la renta la ley especial no me pedía cumplir ciertos requisitos de otras leyes pues ahí estuvieron aprovechando cuando se vino la reforma dijeron sabes que ya no quiero saber de esta de estos impuestos si no si no cumple no hay quienes no faltan al fútbol religiosamente bueno mi estimado Jorge tenemos que apoyar a los diablos rojos del toruca como ven bueno pero este no toquemos ahí temas que vayamos a salir aquí peleados bueno siguiente básicamente estas personas o estas actividades estos los que obtengan ingresos por estas actividades podrán gozar del beneficio del no pago del impuesto y entonces estarán tributando en el artículo en el título tercero pregunta las donatarias o todos los que están aquí pagan impuestos o sea realmente una donataria está exenta del impuesto se le exime totalmente de todos los ingresos que obtenga ¿qué opinan? pues si van a pagar si van a pagar por el remanente distribuible recordemos financieramente también ahí contablemente de acuerdo a las NIF pues una sin fines de lucro una un ente sin fines de lucro de hecho su estado de resultado no se no es de no se busca una pérdida o una utilidad ¿cómo se le llama? ¿quién me dice? a ver cómo se llama ese estado financiero que para todas las demás o todas las que buscan fines lucrativos se les llama estado de resultados y el cual me refleja una pérdida o ganancia para estos del título tercero ¿cómo se llama ese estado financiero? a ver Chema Chuyita Claudio Consuelo ¿cómo se llama? así es Jorge ese remanente es el siempre y cuando se distribuya ¿no? que por cierto este término remanente es fiscal no contable Sergio ingresos y egresos no estado de actividad de su voz correcto Hugo de Guanajuato así se llama es un estado de actividades ¿qué se hizo? y luego el resultado ¿cómo se le llama? si hay utilidad o hay pérdida en otros ahora aterrizado en materia de aquellos que no tienen un fin lucrativo ¿cómo se les llama? a ese resultado a ver a ver Hugo apóyanos remanente distribuible no 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 ese es un término fiscal ese se lo inventaron acá pero en materia contable las normas de información financiera nos manejan otros términos a ver a ver si nos apoya su ¿cómo se llaman? ya el nombre ya le dimos estado de actividades es correcto es el mismo que el estado de resultados o sea me va a reflejar casi lo mismo ¿no? o prácticamente lo mismo ¿cuál es el resultado? pero no se le llamaría estado de resultados porque no buscamos pérdidas o ganancias ¿qué se busca? o ¿cuál es el término contable? aquí a ver en lo que le he pedido también se va a pagar impuestos por la omisión de ingresos si omites ingresos en una revisión te los pueden grabar también se pagará el impuesto por todas las compras que tú registres y que no sean reales ¿en dónde se van a dar cuenta de todo esto? pues en una revisión todas esas compras simulan o que registran y que no son reales pues en realidad se está sacando el dinero ¿no? entonces pues el impuesto por ello excedente de ingresos sobre egresos así es pues tenemos un incremento o un decremento incremento en el patrimonio ojo con ello aquí se habla sobre patrimonio no sobre capital porque las del título tercero no manejan capitales manejan patrimonio ¿hay un incremento o un decremento? o sea hay una pérdida o una ganancia ¿no? pero acá en términos para este título tercero para las de sin fines de lucro será un incremento o un decremento así es bueno por las compras no realizadas e indebidamente registradas se deberá pagar el impuesto correspondiente ¿por qué? pues porque está sacando el dinero otro punto las erogaciones que efectúen y no sean deducibles ahí ojo que hay una palabra clave lo general es que si una donataria o una de este título saca dinero y ese gasto es no deducible tendría que pagar el impuesto ¿pero a qué se refiere con que no sea deducible? porque pueden haber varios tipos de no deducibles no deducibles porque no tenía nada que ver el gasto con la actividad o sea no hay relación del gasto con ese ingreso otro no deducible por disposición del 28 o de acuerdo al 27 no cumpla requisitos si no cumple requisitos pues estarías frente a un no deducible entonces por todos los no deducibles se pagaría el impuesto pero ojo con esto la palabra clave aquí sería salvo cuando se deba a que estas no reúnen los requisitos de la fracción cuarta del 147 la misma ¿qué es eso? que si pasa ahorita el camión de la basura pongamos en una escuela pasa el camión de la basura le das no sé de la semana o del mes 100 pesos te va a dar un CFDI un CFDI el señor del camión de la basura pues no no te lo va a dar pregunta ¿es necesario ese gasto? pues claro claro que si lo necesito sino que no van a venir por la basura no se va a acumular ahí entonces tengo que darle ese dinero no es estrictamente indispensable si si Carlos si no no se la lleva o luego ya ves que hay en lugares en los cuales no hay recolección de basura por parte del gobierno entonces hay particulares van a recogerlo entonces pues tú les das les pagas porque se lo lleven pero no te van a dar un comprobante oye es estrictamente indispensable claro que si pero ahora cumple requisitos fiscales requisitos como es hay un CFDI le pagas el monto los dos mil pesos o sea aquí estamos hablando de cien pesos pero no hay un CFDI oye entonces si le doy esos cien pesos si pagaría el impuesto yo pues no la respuesta es no por esta salvedad no vas a pagar el impuesto cuando no cuando sea un no deducible por falta de un requisito de forma pero cuando sea porque definitivamente te sacas el dinero para otra cosa que te fuiste de paseo pues ahí si es un no deducible y aunque tengas comprobante ya te sacaste el dinero entonces paga el impuesto por no tener relación o no ser estrictamente indispensable acá pero en este caso que le estoy poniendo por supuesto que es no cumple requisitos de forma pero si es estrictamente indispensable y bajo esta salvedad no pagarías el impuesto deducciones estructurales así es así es Jorge se ha hablado mucho sobre ya el concepto de deducciones estructurales que la suprema ya ha hablado al respecto ¿no? entonces pues en este supuesto ¿es deducible o no? bueno es indispensable es indispensable o no esa deducción ¿se requiere o no? pues claro que sí por lo tanto no tendría yo la obligación del pago del impuesto siguiente si se va a pagar el impuesto por los préstamos que hagan a sus socios o integrantes o a los cónyuges ascendientes descendientes en línea recta ¿por qué? pues porque esta no se dedica a dar préstamo ¿qué estás haciendo aquí? pues beneficiando a los tuyos entonces desviando un poco el fin de la asociación de la asociación otro tipo de ingresos ¿pueden tener otro tipo de ingresos las personas morales del título tercero? a un objeto por lo cual se ubican en el título tercero pero oye y si tengo otro tipo de ingresos ¿qué pasa con eso? ¿puedo seguir? ¿no puedo seguir? ¿me salgo? ¿o qué sucede? bueno tienes hasta un 5% para obtener otro tipo de ingresos independientes a los cuales es tu objeto por los cuales te ubicas en el título tercero y ese 5% también correrá la misma suerte del otro 95% es decir no pagarás el impuesto si te excedes si vas a pagar el impuesto del 30% ahora para todos aquellos que ya tienen la autorización para recibir donativos deducibles en términos en términos de la ley del impuesto sobre la renta tienen una limitante que dice si bien es cierto tienes un 5% como de colchón otro tipo de ingresos los que quieras que no no pertenezcan a tu objeto o sea los puedes tener contemplarlo como si fuera del objeto no me pagues el impuesto pero las donatarias autorizadas no pueden excederse del 10% del total de los ingresos que perciba entonces como máximo 10% si tienes el 11% te te quitarían la autorización para recibir donativos deducibles porque entonces ya te estás dedicando a otra cosa dice está bien 5% entonces no me pagues el impuesto si te excedes sería del 6 al 10 si tienes ese porcentaje de ingresos si me pagas el impuesto 30% pero si tienes 11% entonces ya espérame ya no te estás dedicando al objeto en materia acá de donatarias y si tienes el 11% pues adiós te revoco esa autorización oye y como se va a dar cuenta pues por dos medios primero en tu declaración anual llamémosla así que es la declaración informativa de ingresos y egresos que la presentamos en el mes de febrero y la otra es nuestro aviso de transparencia cuánto ingreso tenemos que por cierto la debemos de presentar entre agosto y septiembre para que te puedan renovar tu autorización para el 2016 qué información capturamos la del 2014 entonces 2014 presentamos nuestro aviso en el 2015 para que nos puedan renovar nuestra autorización para el 2016 ojo en el término agosto y septiembre son las fechas para presentarlo si no la presentamos podemos correr el riesgo estamos en riesgo de que nos revoque ok bueno entonces alguna duda respecto de estos otros ingresos 5% se consideran como de la actividad tienen otro tipo de ingresos si no me pagas el impuesto pero si te excedes del 5 en el caso de notarias hasta un máximo de 10 si me pagas si tienes más de 10 te sales ya no te te revocan la autorización ok ahora obligación para obtener la autorización ¿quienes pueden obtener esa autorización para recibir donativos y que sean deducibles el impuesto 1 que se constituyan y funcione exclusivamente como entidades a que se refieren las fracciones 6 ¿se acuerdan de que era nuestra fracción 6? instituciones de asistencia lo que habíamos visto de requerimientos básicos asistencia de rehabilitación médica asistencia jurídica rehabilitación de alcohólicos y farmacodependientes ayudas para servicios funerarios todos ellos pueden ser donatarias también la fracción 10 ¿quienes son los 10? servicios de enseñanza sociedades o asociaciones se dediquen a servicios de enseñanza que cuenten con REBOE ellos podrán tramitar su autorización para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta también los que tienen la fracción 11 ¿quiénes son el 11? dedicados a la investigación científica y tecnológica esos son los del 11 el 12 tenemos a las asociaciones o sociedades civiles dedicados a promoción y difusión de qué la música artes artes plásticas artes dramáticas danza literatura arquitectura cinematografía apoyo a la educación e investigación artística protección conservación y restauración del patrimonio cultural de la nación todos ellos pueden estar en la fracción pueden ser donatarias autorizadas el 19 ¿de qué se trataba el 19? la fracción 19 todos aquellos dedicados a preservación de flora fauna toda la ecología pero recordemos que en específico ese artículo tenemos que visualizar qué áreas están sujetas a esa autorización no es en donde quieras para eso el SAT emite en sus reglas de carácter general qué áreas sí son susceptibles de ese es nuestro artículo en nuestra fracción 19 20 20 ¿se acuerdan de qué era el 20? todos aquellos que se dedican a la preservación de animales en peligro de extinción ellos también ser donatarias autorizadas y 25 ¿quiénes son los del 25? instituciones de asistencia o beneficiencia ellos también pueden ser donatarias autorizadas y con esta pregunta cerramos entonces solamente estas fracciones pueden ser donatarias autorizadas sólo ellos pueden obtener ese reconocimiento ¿qué opinan? Jorge Juan Julio de Chiapas Luz María de Hidalgo Maricruz de Veracruz Mari de F Norma Pablo de Querétaro ¿qué opinan? solamente estas fracciones y les voy a poner un ejemplo apenas me visitaron me consultaron para el servicio de vacunas a perros quieren darle un hogar a esos perros quieren esterilizar perros de acuerdo a lo que vimos ¿vieron algo que se le pareciera? ¿sabes qué opinan? esta persona que me dice que quiere dedicarse a esterilizar a vacunar ¿puede ser donataria autorizada? porque yo no lo vi vi ahí uno de asistencia vi uno de de preservación de animales pero solamente en peligro de extinción pero acá son perros si Arnulfo ¿por qué? ¿por qué si pueden? ¿en dónde se ubicarían? ¿por qué asistencia? a ver vamos a ver la fracción de asistencia asistencia a ver ¿en dónde lo ubicamos? ahí están las de asistencia interpestante ¿no? bueno pues por razones de tiempo no les voy a dar la respuesta no es cierto si se las voy a dar si pueden pero ellos esa actividad no está aquí ¿en qué artículo estábamos? a ver si les dije en qué artículo estábamos ¿no? ¿o no? a ver quién me ayuda en qué artículo estamos o en qué ley estamos jajaja jb 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 ¿te toca jb? te toca plática si, ok perfecto, entonces Santa si me puedo tomar 10 minutitos más autorícenme nada más para para no este, perfecto, bueno entonces nos nos han otorgado una prórroga de 10 minutos gracias este JB, gracias Santa vamos a aprovechar este tiempo, entonces a ver Arnulfo dices que si, en asistencia, a ver en cual nos ubicamos cual te gusta, o cual les gusta amigos Miguel, en donde lo ubicamos la E que nos dice la E, vamos a ver asistencia, apoyo en el aprovechamiento de recursos naturales, protección del ambiente, la flora y la fauna, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como promoción y desarrollo de la salud. sustentable al régimen regional se parece pero no es miguel no 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 entra ahí protección del medio ambiente de la flor la fauna no restauración del equilibrio ecológico promoción a ver quién da más y nada menos los marías no le metemos a los de los perros y gatos a los de los perros quieren esterilizar que les decimos que no que no se puede que mejor tributan en el título 2 a ver qué dicen qué opinan despierten despierten o ya los dormí qué pasó no se den por vencidos bueno en la efe benjam vamos a ver promoción y fomento educativo cultural artístico científico pues no cual promoción y además mientras cultural artístico científico y tecnológico pues no tampoco entra a ver quién da más y quién da menos la efe no es juan juan hernández del df a ver comentar la cultura de esterilización sí me gusta me gusta tu forma de pensar no es que al sal no le va a gustar marta mari la c a ver qué nos dice la c c cívicas enfocadas a promover la participación ciudadana cívicas esto no es cívico bueno esta ley del impuesto sobre la renta es nueva desde 2014 la que deroga a la ley del 2002 pero algo le hace falta a nuestra ley no que le falta su nuevo reglamento porque el reglamento que está vigente del 2003 y le aplicaba en muchas disposiciones a la ley anterior ahorita pues tenemos estamos trabajando con el anterior reglamento bueno la respuesta está en que sí pueden pero no se ubica en este artículo es más no está en este título lo encontramos en el artículo 31 segundo párrafo de el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta qué les parece y es más vamos a buscarlo y se los transcribo para que vean cómo está esto artículo 31 de la ley del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta nos dice artículo 31 para los efectos de los expuestos en la fracción primera del artículo 31 de la ley se considera que los donativos cumplen con los requisitos a que se refiere dicho precepto cuando en el ejercicio en el que se otorgue el donativo las donatarias sean de las incluidas en la lista de las personas autorizadas para recibir donativos que al efecto publica el SAT en el diario oficial de la federación en donde lo publica en el anexo 14 recordemos siempre debemos estar puntuales en ese anexo 14 para ver a quienes quienes continúan a quienes les revocaron y quienes son nuevas y aparte te ponen porque te la revocan conociste el párrafo segundo asimismo las asociaciones las asociaciones sociedades civiles o instituciones que se constituyan y funcionen exclusivamente para la realización de obras o servicios públicos que efectúen o deba efectuar la federación entidades federativas o municipios podrán obtener la autorización para recibir donativos deducibles ¿qué pasó? ¿ya vieron que no todo está en la ley de renta? artículo 31 segundo párrafo del reglamento es el fundamento para que esta asociación pueda entrar y obtenga esa autorización para recibir donativos deducibles de impuestos deducibles de la ley deducibles del impuesto de la renta ¿por qué? porque ese actuar de esterilizar perros de vacunarlos de vacunarlos no nos corresponde a nosotros como particulares claro nosotros somos responsables por los animales que tenemos pero esa actividad en específico le corresponde al estado al municipio ellos son los encargados de dar este servicio entonces allá te dice si alguna asociación alguna sociedad o alguna institución apoya al estado en estas funciones que le corresponden en el estado también podrán obtener la autorización para recibir donativos claro aquí no habría que visitar a medio ambiente a la secretaría de salud pues para firmar el convenio y sabes que pues fíjate que yo soy tal institución o tal sociedad o asociación civil y te quiero apoyar en esta labor de vacuna si te lo autoriza perfecto ya tienes la muestra ya tienes el convenio ya nada más vas con el FIT tú haces tu solicitud metes las pruebas y listo y no te ubicaste en estos impuestos ¿qué les parece? muy interesante ¿no? bueno pues amigos ha sido todo tratamos de compensar tiempo ya le robamos a JB les agradezco mucho esta oportunidad de de poder compartir de lo poco que sé pero lo hago con mucho gusto recuerden esta vamos a continuar viéndolo dentro de 8 días a las 10 am en punto ahora si no no voy a hacer ninguna cita en el SAT para que no me retrasen pero vamos a seguirlo viendo mis estimados socios y amantes de la materia fiscal les agradezco mucho su tiempo su espacio y pues desde Toluca reciban un abrazo de su servidor Javier Elí Domínguez un abrazo a todos gracias Santi gracias JB cuídense nos vemos dentro de 8 días chau Gracias.